La arteterapia es una forma de psicoterapia que utiliza diversas disciplinas artísticas para ayudar a las personas a expresar sus emociones, superar problemas psicológicos y mejorar su salud mental. Es una herramienta poderosa que puede ayudar a las personas de todos los ámbitos de la vida a alcanzar sus objetivos, tanto personales como profesionales. CAE Conciencia y Artes Escénicas es el primer centro internacional de formación multidisciplinaria en arteterapia y mediación artística en México. Nuestros instructores son reconocidos a nivel internacional y son expertos en sus disciplinas. Están comprometidos a ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. Para mí el CAE es una segunda casa, pero la casa más importante porque es como tu lugar seguro. El CAE para mí está significando un espacio de una aceptación libre del ser, de la persona, de las ideas, creativo, espontáneo. Y algo muy importante es que me parece que es un lugar muy profesional. Para mí el CAE, en un principio un lugar, llegué aquí buscando otra forma de hacer psicoterapia. Sin embargo, si bien es cierto que es un lugar donde encuentras personas muy profesionales, también hay que decir que van acompañados de una calidad humana, de un desarrollo profesional muy importante. Y para mí esto es coherencia. Entonces el CAE es profesionalismo, es familia, es un lugar seguro. Y sobre todo donde puedes aprender, desarrollarte y algo fundamental, crear red con otros colegas y amigos y amigas. Nuestro diplomado en arteterapia y mediación artística tiene como propósito usar la arteterapia para ayudar a personas de todos los ámbitos de la vida a beneficiarse de estas disciplinas, ya sea para su carrera profesional o para su crecimiento personal. Sé parte de esta nueva generación y utiliza la arteterapia y la mediación artística para ayudar a las personas a mejorar su vida.